¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esta mierdecilla? No me gusta tanto, ¿eh? Mi imaginación es más bonito Y este es el pueblo de los caballeros oscuros Fagalbard O Fagalabard Y vamos a entrar en esta cuevaca Llena de bichos A ver qué hay Porque me han dicho que hay una espada muy tocha De hecho no me lo han dicho, pero yo creo que es así Que la espada estaba al final de este sitio Creo, recordar Si no, no sé dónde estaba Vaya maldita La maya maldita ya la tiene puesta Ángel ¿O no? ¡Madre mía! Estos no se fragmentan, ¿eh? Creo No me suena A ver, espero no equivocarme ¡No! Hecho dos ¡Mira qué espadacas! ¡Madre mía, cómo mola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aquí está la espada esa, eh! ¡Kotetsu! ¡Asura! ¡Dendo, Kruwo! Por hecho es mejor He comprado una mierda de estas para nada, ¿no? Sí Muy bien He comprado dos Dos para nada Oigo, esto sí que se fragmenta Esto sí, esto sí Espera, espera, espera ¡Tú no vas nada! Que tú eres más tonta conmigo ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Vale, bien Madre mía, así que son tochos Esos no están optimizados La magia no fragmenta, eh Ni la magia ni las espadas oscuras fragmentan al enemigo ¿Entonces la espada esa oscura a la Murasama? ¿Dónde estaba? No me suena a nada, eh O sea, no me suena que esté en algún lugar ¿Estará en... En Eureka? ¿Será en un alma de Eureka? ¿Es posible? Bueno, vamos a la cueva de las tinieblas Esa de ahí tan guay La cueva de las tinieblas del siguiente La siguiente mazmorra Que es donde conseguimos el último colmillo Y después a casa de Doda y de Une Tú defiende, que tú eres un inútil Entre los dos no lo cargamos ¡Madre mía! ¿Has visto que salto? Ha sido muy épico, tío ¿Cuánto daño hace? ¡Qué bestia! Vale, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, como no sé dónde está la maldita cueva esa de las maravillas La voy a buscar yo por mi cuenta Y grabaré cuando la encuentre Hasta luego, un momento Pues al final de este pequeño laberinto de... Mierda Empezamos bien De laberinto de montañas Está al final de esto la... La cueva de las tinieblas He visto en el gameplay que lo he visto Porque no tenía ni pa' jolera idea de lo que era De dónde estaba He visto que ahí hay el caballero oscuro que tiene es... Tiene dos armas que no tengo Liu, Kuchigli, Gimlimini Que eso no se consigue hasta más adelante Al menos yo recuerdo No sé cómo lo habrá conseguido Se ha dejado así un drop No lo sé Pero me da mucha envidia Pero no he visto el otro gameplay Para ver dónde lo había conseguido He pasado Es un let's play que lleva ya episodio 40 Yo flipando Episodio 40 Es que hace una mazmorra por episodio Pero se te salen 45 episodios Y yo, what? Espera, es aquí? Es aquí, vale Muy bien Lo bueno es que este se puede parar donde sea Vale Pues aquí está la cueva esta Vamos a guardar Que aquí nos van a... Untar el morrete Y vamos allá Uh, qué miedo Buah, la música no me tranquiliza nada Danza macabra Ah, muy bien Eso no es un arma Eso es un objeto Eso es un item usable, creo He ido desde Fagalbar para entrenar Los monstruos de esta cueva se viven o multiplican O son atacados con armas normales Madre mía, ayúdame Que estás delante No, espera Así Ayúdame Que lo tienes delante No querías entrenar Ayúdame Que lo tienes delante O sea, ha sido estar delante de su cara Mal atacado Y esta no hace nada No Se divide No lo ha matado de un golpe Ah Que la matan Lo bueno de fragmentación es que Cuando se fragmentan Tienen menos vida Tanto la copia como el normal Como se divide en dos Que es algo ilógico El bicho que es la masa disforme vale Pero los otros Vale Aquí en esta cueva Si que hay mucho objeto oculto ¿Eh? Garra oscura La garra oscura es para Ninja Parece que mi espada oscura Eres muy débil Aunque puede que mi estilo Me haya traído aquí Para conoceros Aceptad esto Si queréis sobrevivir El Kodetsu ¿Otro? Bueno, no era muy débil Es mejor que las que tengo ¡No! ¿Por qué no fuiste con la persona de delante? ¡Kodetsu! ¡Mira! ¡Para! 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 Eso causa el estado paro Y... Beso de Lilith Quita o causa el estado piedra No me he acordado ¡Madre mía! ¡Qué laberinto! Pedazo cuevón ¿Y estos ¿Estos también se fragmentan? ¡Ya, ya, ya, hombre! ¡Son falso! Esa gente no es nadie ¡No! ¡Caballo! ¡Dios! ¡Caballo desbocado! ¡Va de una Kod! ¡No fuera! ¡No las armas! ¡Qué épicas! ¡Ay! Yo me compraba Asuras como un loco ¡Me cago en tal! Yo comprándome Asuras Ahí como un bestia ¿No las he usado? ¡Ah! Seguro que me ha dejado algo Seguro que hay un caminito secreto Vale, al final de este Sí que hay un boss Al final de este sitio ¡Oh! 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 ¡Una trampa! No, no era una trampa Era para enseñarte Que hay una escalera Pero no sé si es Secundaria o la buena ¡Madre mía! ¡Qué mala fe tienes! No me convence La himnorrana esa, ¿eh? ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices, animal? ¡Madre mía! ¡Espérate! ¡No! ¡Isto ahí! ¡Isto ahí! Sí, aquí en un combate Puedes conseguir experiencia infinita Porque vas fragmentando Y nunca... Siempre te dan experiencia, creo Cada bicho A ver, cada vez son más debiluchos Así que no... Supongo que lo matas con Con los puños ¡Ay, ay, ay! ¡Abajo! Vale, por ahí no hay nada Aquí nada ¡Uh! ¡Esto qué sospechoso es! ¡Esa columna, ¿no? ¡Pues más cara! ¡Más tortugas ninja! Vale ¿Más tortugas ninja? Hay hielo más Porque así Combinado con el lanzazo del otro No lo va a dejar Medio muerto Lo va a matar totalmente ¡Buah! ¡Caca! Ha sido como ¿Le pegaste a mi amigo? ¡Caca! Le pegaste Las espadas ¡No lo ha matado! ¡Me cago en la mierda! ¡Qué inútiles sois! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Muy bien Y muy bien Ya está Todos contentos Los únicos niveles de trabajo Que me interesan Que suban Son el de Ángel y Noelia Porque los otros Ya está Lo afectados ¡Donde estoy! ¡Pues por aquí! Por aquí No ¿셔 więks Y por aquí ¿Usted interesa ¡Dios! ¡Haz que pare! ¡Jaja! ¡Como Ryan, eh! ¿O le gusta marear la perdiz a estos de...? ¡Urgh! ¡Ah, ya por Dios! ¡Ale! ¡Era un poco y pare la abuela! ¡Como tú defiendes! ¡Eres inútil! ¡Oh! 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 Vale, yo creo que con esto, con esto y con el sacrificio... ¡Muerto! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡No ha muerto! ¡Area! ¡No! 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 Oh, muy bien. No sé dónde coño estamos, no tengo ni idea de por dónde se va. ¿Otra vez? Pesados, ¿eh? ¿Kronos? ¿Ese bicho se llama Kronos? ¡No! Ah, no puede fragmentarse porque está en la línea ocupada. Muy bien. ¡Muele, Kronos! ¡Basago! 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 Debe ser italiano, seguro. ¡Eso es un basago! ¡Oh! 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 ¡Nanda! ¡Y eso no! La espada, el arte de la espada oscura. Nada, la mejor espada oscura del mundo es el kit apenas. De... ¿No? ¿Se llama así? ¿Resuelve problemas? No sé cómo se llamaba la espada de Final Fantasy IV. ¡Dios! Esto no se acaba nunca, ¿eh? ¡No tiene end! Necesito un mapa esta mazmorra, ¿eh? Si no, no voy a cogerlo todo. ¡No! ¡No me convences! ¡No, tío! ¡Qué asco! ¡Dracontino! ¡Caca, eh! ¿Por qué se dividen? Nunca lo sabremos. ¿Qué sistema de bipartición les mueve a ello? Jamás podremos saberlo. Bueno, no me vas. O sea, los otros tenían sentido, parecía una masa. ¿Pero eso? ¿Pero eso? No tiene mucho sentido. ¡Dios! ¡Auf que pare! ¡Oh! ¡Un Liu Kuchikini MNI! ¡Esa es! ¿Otro? No, es un escudo. No, es un escudo de Gengil. Gengil Scan. No te... ¿What? ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy rico! Da una vuelta. ¡Otra vez! Me cago en... ¡Un Electro! ¡Va! 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 ¡No se me lleva basura! ¡No se me lleve nada! ¡¡¡Ay, Dios! ¡No se me lleva basura! ¡Es turno! No, ataca, ataca Confiemos, ¿eh? A este lo mata Y al del otro Dale, 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 ¡eh! ¡Mátalo, mátalo! ¡Muy bien! Perfecto Ha sido precioso Ahora, ¿cómo...? Cúranos un poco, mariquita ¡Oh! ¡Oh, mira, bien! Hace mucho que no veía lo de las teclas especiales Vale, si no es por ahí, no es por ahí, es por aquí ¿Seguro no estoy yendo para atrás? ¿Esto me suena tanto? ¡Venga, hombre! Que no me... ¡Uh! Claro, hombre Me encantan los puentes de columna vertebral Pues dices ¡Qué suerte! ¿Eh? ¡Qué suerte! Que al bicho se le ocurrió morir en esa posición Si no, habríamos tenido un gran problema Le estoy dando todo a esta cuando a lo mejor le vendría mejor a este, ¿no? Sí, ¿no? Anda... Anda, dale el yelmo Anda, dale un yelmo Acaparadora Es aquí ya, ¿eh, no? No Primero tenemos que enfrentarnos a alguien en la columna ¡Que no cabemos! Para no cometer errores Ahí, pues ven un salto Hace mucho que no saltas Tú, mata a ese El tipio lo mata, ¿no? No, no lo va a matar 2.900... No, casi Casi, pero no Muy bien Ahora Mierda No había pensado en ese último ataque A ver Hacienda más Toto acá ese Y defender El salto debería matarlo, ¿eh? Oh, muy bien Muy rico ese salto Ese salto... Está muy bien Espera, espera, espera Mis sentidos arámidos me dicen que es aquí ya, ¿eh? Sí Sí, aquí hay un boss, hay un boss Hombre ¡Hemos encontrado el colmío de tierra! ¿Quién se atreve a romper mi sello eterno? ¡Una sombra oscura te ataca! Lo que no me acuerdo es quién era ¡Ah! ¡Dios, qué feo! ¡Eca, toncheir! ¡Madre mía, qué feo eres! ¡Qué feo! Espera, espera A ver si hay algo guay ahí que usar Ah, ah, ah ¿Nada? Me moto Ah, usa la maldición Muerte Ah, tal cual Me la can Nada, dadle Dadle con todo lo que tengáis Y ya está Tú métele prisa A este señor Y tú Haz lo que más Lo que mejor se te dé ¡Venga! ¡Venga! No debería costarnos mucho matarle, ¿eh? Ahora se fragmenta ¿Te imaginas? Sale otro Aito grande Vale ¡Wow! Esto a la tuya Tú haz ahí un Omnicura guapo Y esto a la tuya No la mates a ella, por favor Al principio, no Déjala curarse Déjala curarse ¡Ay, Dios! No esperaba No contaba con eso ¡Ay, no! Me sonaba que hacía algo así Pero no contaba con que lo hiciera Con que lo fuera a hacer Me sonaba lo del temblor Pero no contaba que fuera a hacerlo Nada, va a morir Si ahora Ataca al bicho este Lo mata ¡Ah, tu temblor, tío! ¡Qué asco! Cabrito ¡Ah! Se ha quedado nada Me echa en fuego ¡Oh! Si es que Va a ganar por Va a ganar Vamos a Voy a ganar por el Por el Dracontino Nada más Y vamos a salta ¡Titirí! Ahí hay el tío saltando ¡Wow! ¡Eh! Es que es un turno que no Un turno que no muere ¡Ah! Y ya está, tío Es que es el mejor el Dracontino Es una risa Va a ser ninja Pero me da toda la pena, eh No debería Ahí está Soy muy malo, tío Soy un nivel bajísimo Pero es que Con el Dracontino ganas Sí o sí Voy a saltar todo el rato Y ya está Y a 7000 ¿Has visto, bebés? ¡Qué basto! Tenemos que volver a la mansión de Doga Me muero de ganas por ver a Dune y a Oga Uh, no No te vas a morir de ganas, ¿no? Te digo yo que no A ver si así era Eso será En el siguiente episodio Que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima A ver si me dan una carta No me dan cartas ¿Por qué no me dan cartas? ¡No! No estoy recibiendo cartas de nadie Bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!